Cacher, ¿y él quién es? Explícame, ¿tú me estás haciendo infiel a mí? ¿Eres tu amante? No, mi amor, ¿cómo tú crees que vas a ser mi amante? ¿Cómo tú dices cosas así? ¿Cómo que no? Oye, terminamos tú y yo, no te quiero ver aquí en mi vida, te vas de mi casa. Oh, mi amor, ¿cómo que terminamos? ¿Cómo que me voy de tu casa? ¿Y dónde tú me vas a dejar? ¿Me vas a dejar de esa parada? ¿Yo que estoy embarazada de ti? ¡Ahora mi hijo se va a criar! ¡Sigo papá! Pero cálmate, mi amor, cálmate, ¿cómo fue que tú estás embarazada? Claro, estoy embarazada, pero ya estoy bien, ¿entiendes? Espera, pero ¿por qué tú no me habías dicho eso antes? ¿Por qué me lo dices ahora? Estabas nos ha sido una sorpresa de eso, yo hablaba con mi amigo, ni todo de nada creyendo que era mi amante. Señor, yo simplemente lo que soy de su amigo, señor. Ella me llamó a mí. ¿Pan dos meses? Para pedirme una opinión de cómo hacerle una sorpresa a usted que se sienta bien y decirle que yo esté embarazada. Ya, amor, cálmate, ya, cálmate, amor. Las personas no se jugan, señor. Discúlpame, caballero, de verdad que no fue mi intención, no sabía qué es lo que estaba sucediendo. ¡Eres mi amigo! ¡Estaba de preparar la sorpresa ayer, señor. Ya, cariño, ya, cálmate, ok, ya, tranquila, termina de hablar con él. Yo te espero aquí, te espero aquí adentro de la casa, mi amor, tranquila, despreocúpate. Ya, mi amor, perdón, sí, perdón. Está bien. Caballero, muchas disculpas, sí. Déjame despedir a mi amigo. Ay, de la que nos salvamos, se la creyó toda. ¿Se la creyó toda ese buen idiota? Dios mío, lo que tuve que yo inventarme para que esa onda no me votara. Pero vete, 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 vete. Estoy como un idiota que viste casada. Te hablo, amor, y yo te pongo un mensajito. Ay, Dios mío, señor, voy a ser padre. Y yo, mira, le dañé la sorpresa a mi esposa y yo ni siquiera sabía que era lo que estaba sucediendo. Pero qué feliz me siento, señor, que voy a ser padre. Ay, Rachel, mi amor. Mira, no sabes lo feliz que me siento. No, tú creías que era un amante. ¿Cómo tú piensas cosas así, Yeran? Ay, Dios mío, Rachel, lo que pasa es que, no sé, me sentí mal porque siempre te veía con él. Y yo pensaba que hasta llegué a pensar en un punto que eras tu amante. Y por eso fue que yo reaccioné así porque siempre te veía con él en todos los lugares y todo eso. Claro, creyendo lo peor de mí, Yeran. Alice es un simple amigo de la escuela, de la high school. Pero ya, mi amor, ya, discúlpame, sé que lo hice mal, pero fue mi error. Pero ya, mi amor, lo importante es que nuestro bebé está bien y que voy a ser padre. Y gracias por darme esa bendición, de verdad. Porque, mira, no sabes lo feliz que me siento, de verdad que dos meses es que tiene, ¿verdad? Sí. Pero no entiendo por qué me lo dices ahora también, con todo este tiempo. Ah, pero también me vas a seguir reclamando, ¿verdad? Pero ya, ya, ¿ok, Rachel? Ay, Dios mío. Ven, déjame darte un abrazo, gracias, ¿sí? Muchas gracias, mi amor. No sabes lo feliz que me has hecho hoy. Sí. Te voy a esperar aquí dentro porque, en verdad, estoy muy feliz y, no sé, creo que voy a llorar. Y yo te espero que esto te sirva de arrepentimiento por estar pensando cosas tan fieles. No, ya no te sientas así, cariño, ya, sí. Oye, tranquilo. Sí, sí. Te espero aquí. Pero este sí habla, si él supiera que ese tipo es lo que es mi amante. ¿Y yo ahora qué yo voy a hacer? Ay, tú, Franny, mira, yo me siento tan mal tú con Gerard. ¿Y por qué? ¿Cómo que por qué? Tú sabes que yo tenía que estar en el hospital ahora mismo, supuestamente, se toma una sonografía para ver cómo está el bebé y todo eso. Yo estoy embarazada. Bueno, mi amor, ¿qué te digo? Si él supiera que yo lo que estoy de gorda es tanto cómene. Y si él supiera que si tú estarías embarazada sería de mí porque yo creo que yo estoy más contigo de lo que él está contigo realmente. Ay, no digas, sí, tú me das una pena porque él es tan tonto así como idiota. ¿Y qué tú quieres? ¿Quién te manda a buscar un tontolón para después tener que buscar un tigre como yo? Que te cumpla heavy. ¿Qué es la culpa? Bueno, vamos, sí, sí, mami, ¿qué es lo que? ¿Vamos? ¿Vamos? No, pero te han que dejar de comer, ya, y yo. Mi amor, mi amor, pero la puerta tiene seguro. ¿Por qué tú haces eso? ¿Por qué le ponen seguro? Mi amor, espérate que me siento mal, estoy vomitando aquí, no quiero que me veas así. Pero ábreme, amor, ábreme para ayudarte. No, Jerel, tranquilízate todavía, que no quiero que me veas así, por favor, deja de tanto molestar, respeta mi privacidad. Pero déjame ayudarte, amor. Que no, Jerel, que no quiero que me veas así, que estoy vomitando. Ok, amor, pero trata de manejar la situación ahí, sí, tranquilízate. Sí, sí, ya, deja esa puerta, por favor. Dios mío, ese embarazo está causando muchos efectos. Ay, mi madre. Dios mío, ¿por qué Rachel tarda tanto, Dios mío? ¿Será que se habrá desmayado que ni siquiera sale de la habitación? Mi amor, ¿pero qué fue? Ay, Jerel, ¿por qué tú haces tanto, Dios mío? Si te digo que me siento mal, me siento mal. No toques tanto, tanto, por Dios. Amor, pero es que tú me tienes preocupado, tú sabes que tienes nuestro bebé ahí dentro, entonces me da preocupación porque todo puede pasar en un embarazo. Y si tú te desmayas o algo... Jerel, pero si yo te pido privacidad, dame privacidad. Yo no quiero que tú me veas en ese estado vomitando, por Dios. No quiero que veas esa parte de mí, por Dios. Sí, mi amor, pero tú sabes que eso no es nada. Yo estoy aquí para ayudarte, solo tú tienes que contar conmigo para todo. Amor, sí, ayúdame, sí. Necesito que vaya con cinco mil pesos y me compre un par de cositas que todo es que... Me puse muy mal porque no había comido nada y ahora somos dos con este embarazo. Tranquila, amor, que yo por ti, por nuestro bebé, yo hago lo que sea. Dime qué es lo que tú quieres, pídeme lo que sea. Está bien, cómprame una papita de queso, una papita de chicharrón. Ve donde Danilo y me compra dos refregos, que sean Coca-Cola. Me compra un pica-pollo allí donde los chinos, que hay allí donde este me gusta. Déjame anotarlo porque ya hay muchas cosas, continúa. Sí, me compra un pica-pollo de tres piezas allí donde los chinos. Va donde chanchán y me compra un hamburger, que dile que te lo dé caliente, que siempre te lo da frío. Oye, y me compra allí en la esquinita una yaroa y salchipapa. Pero, amor, ¿y tú te piensas comer todo eso, amor? Oh, pero mi amor, pero tú eres el hombre que más te quejas, Dios mío, pero somos dos ahora. Pero yo me puse tan mal así, porque yo no había comido nada y yo necesito alimentarme. El bebé se come un hamburger y yo me como dos, es así. Ok, amor, no hay problema, yo veo lo que tú pidas. Pero si te sientes de una vez algo malo o te sientes algo en el estómago o lo que sea, me llames de una vez, ¿sí? Sí, Coca-Cola, ¿oíte? Sí, pues tranquilízate ahí, quédate tranquila y sentada, ¿sí? Sí. Ok, ¿me llamas? ¿Por qué cosa? Sí. Man, ok. Este hombre así fuerte. ¡Frayly, muévete! ¿Se fue, baby? Sí, se fue, pero dime, ¿todo puede pasar? No, ok, ahora yo hubiera visto gente pendeja y bruta en la vida, pero ¿cómo es ese Mario tuyo o no? Ya, ahora tú te vas a detener a hablar. Ese tipo es bruto, ¿verdad? En realidad. Él no es bruto, él es bobo. Que eres este de esos cuentos que tú le metes. Me da pena el pobre ya, realmente. Sí, pero vete, porque yo lo mandé a comprarme un grupo de cosas listadas ahí, para que durara mucho, pero si acaso no se venga a devolver. No, pero yo escucho. Ay, Dios mío, pero él creyendo que yo estoy embarazada y yo lo que estoy es gorda de todo lo que me compro. Ay, tío. A mí tú eres lo que me da risa tu casa. Pero nada, mira cómo tú manejas eso. Sí, vete, que le voy a tener cuarto para que me dé mañana, ¿viste? Sí, está bien. Pero no quiero venir sin eso aquí. Nada mal. Quédale, bobo, Dios mío. Cómprame papita, refresco, cota-cola, chan-chan, de tal lado. Ay, Dios mío. Oye, Gerald, antes de irte, tráeme una caja de cerveza. ¿Una caja? ¿Cómo así, amor? No, media caja, media caja también. ¿Una cerveza? ¿Una caja de cerveza? ¿Tú quieres que yo te traiga? ¿Tú crees que...? Sí, de la Presidente. Pero, amor, tú no puedes ver en esa situación. Tú estás embarazada. Ay, qué situación, Gerald. Ya viene tú con tu vaina de siempre. Tráeme una cerveza. No vay, porque eso es un antojo. Cuando vaya ese muchacho, o esa muchacha, han aceptado a verde, porque yo quiero una cerveza. Tráeme una cerveza. Ay, no, molete nada. Mi amor, ¿pero tú crees que eso sea lo correcto? Estás embarazada. ¿Tú crees que eso no le haga daño a nuestro bebé? ¿Qué? Oye, ahora, daño. Eso es lo que pone mejor el bebé, porque así uno de dos meses, uno se tira su par de fritas, y eso le hace bien. Usted tiene que buscar en Google, usted tiene que informarse. Yo nunca hubiese escuchado eso, que las embarazadas pueden beber. Tráeme, tráeme la media casa así, de la Presidente. ¿No me traiga a Abraham aquí? Ay, pero este hombre sí molesta, que no, que esto, que aquello. Dios mío. Carla, yo te quería decir algo. ¿Verdad? Pero tú me estabas dibujando. ¿Qué pasa? Eso fue que pasé por tu casa. Como tú y yo somos amigos desde hace mucho tiempo, desde pequeño, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Y las mujeres se merecen después de beber alcohol, tomar alcohol? Pero claro que no, eso le hace daño al bebé. ¿Y eso? Porque allá ayer yo llegué a la casa y encontré a Rachel bebiendo su tequila, como hacer una fiesta que tenía, matando el humo. ¿Un tequila? Claro. ¿Pero esa mujer está loca, eh? Y hoy me pidió que le lleve una caja de cerveza a Presidente. No, 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 no. Ese tipo no está embarazada. Ese tipo está todo menos embarazada. ¿Por qué hay eso? Dice que tomando alcohol embarazada. Yo no entiendo y yo entonces yo se lo cumplo porque yo en verdad no sé mucho sobre ese conocimiento del embarazo y que te ha un antojo y que no quiere que salga el niño y que ve, que le lleve su caja de cerveza. las mujeres embarazadas se antojan de comida, de aperitivo, cositas así, pero no de alcohol. Ella, mira, esa tipa investiga, ella no está embarazada. Si te está con eso, dice que le compre alcohol y tú la encuentras tomando alcohol y ella no está embarazada. ¿Tú vas para el trabajo? Sí, para el trabajo. Yo tú y cancelo eso y me voy a chequear a ver qué está esa tipa porque esa tipa no está embarazada. Sí, porque eso está raro, ¿verdad? Porque yo nunca hubiese escuchado eso de que una persona embarazada de que tomara alcohol. Eso le hace daño a los bebés. Sí, pero yo me voy a llevar de ti y no voy a ir al trabajo y voy para la casa a ver qué es lo que está sucediendo. No, pues está bien, devuélvete de ahora que es temprano, ponte en una esquina, mira cómo tú haces, pero chequeala. Está bien. A ver, todo, dale, habla, amorito. Sí, habla. ¡Mi amor! ¡Ay, te estaba esperando, mi amor! ¿Sí, yo? Claro. ¿Qué es lo que, mi amor? Dime, ¿qué me tienes? ¿Me tienes el dinero? Sí, te tengo el dinero, tres mil pesos y te tengo media caja de cerveza que mandé ayer al tempranito a comprármelo bien fría, presidente, mi amor, de la que te gusta. Ya, me ha muerto la mejora. Ayer me guardaste tequila y nos lo bebimos y me di a caja de cerveza. Ay, Dios, pero no vamos a volver a beber tequila en tu tomarte porque, mira, yo me levanto con un dolor de cabeza. Ese es mario tuyo, tan pendejo. Vamos ya, mami, que es lo que antes de. Así mismo era que yo lo quería encontrar a ustedes. ¡Ay, mana, qué grande! ¡Pues su barriguita! ¡Sí, ay, sí! Déjenme su show, tranquilo, déjenme su show, su película que yo lo acabo de ver todo y lo escuché todo. Ya yo sé todo. ¿Qué es que hizo de tuya? La verdad es que cola en tu pleito porque allí me dijiste que yo estaba con mi amigo y mi amigo hasta es gay. ¡Yo soy gay, señor! ¿Que tú eres gay? Sí. ¿Ahora tú eres gay? Sí, yo tengo celta trasera por los hombres. Cualquiera te lo no estaba nada para ver si te hace un hombre, de verdad, porque tú eres gay. Tú eres y que gay. Yo soy gay. La corral no la dejé para darte un par de latazos para ver si te hace un hombre, de verdad, y que eres gay, porque yo no sé. Por favor, no te hagas ayer al... Oye, Rachel, oye, 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 mira, yo te voy a decir algo. Eso que tú me hiciste a mí en verdad me dolió porque eso duele, pero yo espero que tú tomes conocimiento y no estés con una persona como ella porque en un futuro hasta a ti te puede hacer lo que ella me está haciendo hoy y vete de aquí porque yo no te quiero ver aquí porque yo tengo la sangre perdida. Oye, y mira, Rachel, como tú me acabas... ¿Embarazada de verdad? ¿Cómo tú decías entonces así? Claro, mira la barriguita como se forma. Claro, tú te embarazada de todo el romo que yo te he dado y toda la comida que te he comprado, de todo eso que tú estás embarazada porque tú me hiciste pasar a mí como si yo soy un idiota y es verdad, yo soy un idiota porque yo te lo creí todo, te creí tu película de que tú estabas embarazada y no era así, ¿verdad? Tú solamente lo que estabas era cumpliendo tus caprichos con tu... aquí, haciendo mi infiel con tu novio porque ese es tu novio y yo no soy nada tú. No, mi mana, yo no... ¿Qué mana de qué? Rachel, ya deja tu show y ¿sabes qué? Yo espero en Dios que él te perdone pero sabes que yo espero que cuando tú vayas a tener un hijo en el futuro, Dios no te dé esa oportunidad aunque eso no esté bien pero porque lo que tú me hiciste eso no está bien, eso no se le puede hacer a una persona. ¿Qué haces conmigo? ¿No podemos tener otra oportunidad? No tenemos ninguna oportunidad, Rachel, tú fuiste muy canalla porque eso que tú me hiciste no se lo hace a cualquier persona, coge tu ropa y te va de mi casa. Por favor, mi amor, por favor. Te me va de mi casa, Rachel, te me va de mi casa, yo no te quiero guardar aquí. Yo no tengo loteín, no tengo tiempo en manteca. Vete con él, vete con él, vete con él, vete con él, coge tu ropa y te me va de aquí.